¡Sí! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Dos mío, padre! ¡Mira, mira, mira la ignorancia! Este es el por qué la calle Flores Magón de la colonia Infonavit Grijalva de Tuxtla Gutiérrez está considerada como una de las vialidades con más riesgo de la capital chiapaneca. Cada que llueve, el peligro es inminente y esta es la causa. Este es el arroyo del bambú, donde a 400 metros a la parte de arriba, a mis espaldas, termina la parte natural de este arroyo y de pronto quienes construyeron aquí se olvidaron que tenían que respetar el cauce y lo dejaron cruzar por una calle, lo que se convirtió en un riesgo muy alto. Esta es la zona más riesgosa de Tuxtla Gutiérrez, donde muchos vehículos han sido arrastrados, no ha habido pérdidas humanas en anteriores años. Afortunadamente en estos últimos seis no ha habido en esta zona, sin embargo no esperemos a que ocurra. La calle es una evidente pendiente y eso provoca que cuando llueva, tome fuerza la corriente. Hay anuncios de que la zona es de riesgo, pero poco le ha importado a conductores de vehículos que arriesgan su vida al intentar pasar cuando se forma la corriente de agua. Mira, por ejemplo tenemos una escuela a un costado, tenemos muchas viviendas que ya conocen ellos cuáles son los protocolos de evacuación, el monitoreo del mismo lugar en los que va subiendo los niveles. Gracias a ellos que sabemos que de pronto hay personas arrastradas y a través de las cámaras de vigilancia de CAVIT o el 911. Pero sin embargo sigue surgiendo a veces la palabra no les gusta a las personas que he utilizado, que es la imprudencia, pero es realmente lo que llega a significar eso. El querer cruzar una zona de inundación, una zona de escorrentías, pues obviamente generas no poner en riesgo nomás tu físico, sino también tu patrimonio y tu familia te espera en casa. Por eso mismo a veces hacemos este llamado de manera enfática y respetuosa a la población para evitar esta situación de riesgo hacia su integridad. El riesgo de esta calle ha llevado a las autoridades a coordinarse con los ciudadanos que viven ahí para que sean ellos mismos que sin arriesgar su vida ayuden en caso de que una persona esté siendo arrastrada en tanto, llegan las unidades de emergencia. Ya saben, han tenido capacitación por parte nuestra, siempre tenemos comunicación con todos los vecinos, hay comités también comunitarias de protección civil acá, entonces ya saben cuál es el mecanismo, no arriesgarse de más hasta donde ahora sí que humanamente lo puedan hacer y esperar a nosotros. Desafortunadamente, ¿qué pasa, mi estimado Samuel? Cuando venimos hacia este punto, a veces el propio arroyo no nos permite pasar, entonces las unidades de emergencia tardan un poquito en poder referirnos. En este 2024 ya se lleva una cifra de tres conductores que sus vehículos han comprobado el riesgo de la Flores Magón, pero cada año ha habido saldos en ese sentido. En 2023 fueron cuatro los coches arrastrados. En este lugar llevamos hasta el momento tres vehículos arrastrados que llegaron hasta el final, los demás fueron quedando aquí en el camino que no hubiera mayor problema, pero son un total de cinco que tenemos acá reportados. El total de vehículos en general en la ciudad de estas lluvias que hemos tenido, tenemos un total de 18 vehículos. Cuando llueve, arrastra todo, en su mayoría va a material pétreo, y ahora en menor medida es basura, tras el programa de contenerización. No obstante, la recomendación para la ciudadanía es que evite dejarlo en la calle. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.